hola mis amigos y amigas como están el día de hoy vamos a hacer las pruebas de notificaciones vamos a ver qué tan fuerte es la vibración y también pues vamos a hablar un poco sobre la batería ya la he tenido utilizando durante una semana y te voy a contar cómo es que se ha comportado en ese tiempo todas estas pruebas les ha pedido de un suscriptor el cual está interesado en comprar un smartwatch de este mismo modelo y me ha pedido que haga estas pruebas porque quiere ver si es que lo compra o si es que opta por comprar otro smartwatch y hoy lo vamos a ver así que no te muevas que comenzamos vamos a comenzar por lo primero que las notificaciones vamos a enviar notificaciones de whatsapp messenger y también de mensaje texto para ver si es que nos llega completa las notificaciones o si es que se cortan pues las palabras entonces cogemos nuestro celular y enviamos una notificación de whatsapp y aquí tenemos la notificación que vamos a enviar dice hola mis amigos y amigas cómo están este mensaje es una prueba para ver cómo llegan las notificaciones a mi smartwatch dios me los bendiga pues como puedes ver el mensaje es largo y vamos a ver a veces que llega completo en nuestro smartwatch entonces lo que hacemos es enviamos aquí y vamos a esperar a que llegue la notificación a nuestro smartwatch ya llegó nuestra notificación y aquí en nuestro día le aparece una alerta pues lo que hacemos deslizamos hacia arriba nada más lo que hacemos es presionamos aquí y aquí está nuestro mensaje como puedes ver pues nuestro mensaje está casi completo solamente pues la palabra dios me los bendiga si se corta pero pues hasta el momento está bastante bien la cantidad de palabras que llegan al momento que nos lleguen nuestras notificaciones y vamos a ver ahorita las notificaciones de messenger como es que llega enviamos pues el mismo mensaje presionamos aquí y aquí está nuestra notificación pues aquí solamente lo que se ha cortado es la palabra de porque en el mensaje de whatsapp pues nos ha llegado la de dios me los bendiga pero aquí solamente pues nos llegan los tres puntitos vamos a enviar la última notificación que es el mensaje de texto y aquí nos llegó nuestra notificación aquí en la parte de arriba dice sms pues es el mensaje de texto y también similar a nuestro mensaje de whatsapp pues nos agrega la palabra de de dios me los bendiga y los restos si nos llega bastante completo bueno pues como te estaba diciendo las notificaciones llegan bastante completa sería bonito si es que el smartwatch te diera la opción a que deslizaras hacia abajo para poder leer aún más todavía las notificaciones pero en este caso pues no hay esa opción ahora vamos a ver pues la intensidad de vibración que tiene este smartwatch vamos a ver cuando nos llegan nuestras notificaciones y también cuando nos llega una llamada vamos a enviar pues una notificación para ver qué tan fuerte es la vibración ya llegó nuestra notificación quizás no la escuchaste pues la vibración es rápida no demora mucho no sé por qué no hay una opción para ponerlo que pues la vibración demore un poquito más pero solamente es rápida y si es que tú lo tienes en tu mesa no te vas a dar cuenta cuando llega una notificación pero si es que lo tienes en tu mano si te vas a dar cuenta porque se siente el movimiento cuando llega nuestra notificación ahora vamos a ver pues como es la vibración cuando llega una llamada y aquí nos entró una llamada como puedes ver pues la intensidad si es fuerte porque pues cuando vibra se mueve también el smartwatch que está posicionado en su caja y si es que yo lo levanto vas a poder escucharlo y así es como va a ser la intensidad de vibración cuando nos llegue pues una llamada ahora vamos a hablar sobre la batería pues desde el día que les enseñe yo las características y funciones de este smartwatch que fue el viernes de la semana pasada yo le puse a cargar y le dejé al 100% para utilizarlo durante esta semana y ahora pues estamos domingo 25 de diciembre y tenemos una batería de 34% no sé si este 34% me va a durar otra semana más si quizás si es que reduzco la utilidad de mi smartwatch si es que no realizo muchas llamadas o si es que no recibo muchas notificaciones pero si es que yo lo utilizo como el estado utilizando durante esta semana con varias llamadas varias notificaciones creo que me va a durar pues tres días más solamente pero para mí está bastante bien pues la cantidad de días que me está durando entonces pues estas son todas las pruebas que se ha hecho a este smartwatch ya depende de ti si es que te gusta o si es que no te gusta pues la duración de su batería la intensidad de su vibración y también el modo de las notificaciones que llega pues para mí si está bastante bien pues es el smartwatch que me ha durado mucho más que los demás smartwatches ya les he mostrado en vídeos anteriores pues para mí si me quedo con este smartwatch espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad si fue así apóyame con hermoso like suscribiéndote al canal que te agradecería muchísimo activa la campanita para que no te pierdas los vídeos que estaré subiendo te deseo un excelente día y dios te bendiga